México, Colombia y el Vaticano, Noticias del Mundo. El Papa Francisco y el grupo de ocho cardenales que creó para ayudarlo a reformar la curia estudiaron la problemática del Banco del Vaticano durante un encuentro en el que se propusieron formas para cambiar esa institución. También analizan temas espinosos para la Iglesia, como el rechazo de muchos católicos a sus enseñanzas sobre sexo, divorcio, anticoncepción y homosexualidad. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, destituyó de su cargo al comandante de las Fuerzas Militares, general Leonardo Barrero, en medio de un escándalo por casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles. El oficial había descalificado las investigaciones. Santos dijo que se quiere cortar de raíz los hechos de corrupción y advirtió que habrá más cambios en la cúpula militar. Amnistía Internacional se reunió con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, a quien hizo entrega de un memorándum exigiendo una serie de acciones para combatir la impunidad generalizada y el persistente patrón de graves violaciones a los derechos humanos en México.